Estamos en Durango, esta es una locación para películas de época. Se enamora que fue construido por John Wayne, si la verdad lo desconozco, pero por la calidad del ambiente, de todo lo que hay alrededor, pues vale mucho la pena conocerlo. Ustedes no lo crean, este no es un pueblo vaquero, sino un set de grabaciones, de películas. Estamos en Durango, México, muy cerca de la ciudad de Durango. Se rumora que este set de filmaciones construyó John Wayne. Se han grabado muchas series y pues estamos en medio de una de ellas, que pronto va en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durango México Por Alternative